Agradecerle la visita a la señora gobernadora porque estamos en contexto permanente y bueno, vino a territorio, que eso es muy importante, y vio algunas dificultades que tiene Campo Grande hoy, y bueno, tratar de dar soluciones, ¿no? Campo Grande es una localidad que está creciendo mucho y ese crecimiento trae aparejado demandas de educación, de seguridad, de salud. Bueno, le comentamos algunas dificultades que tenemos con el tema de las escuelas, con el tema del comedor, el transporte, el mantenimiento. Esto vino a ratificar también compromisos de obra que tienen que ver fundamentalmente con la obra de la costanera, y otra obra muy importante para nosotros, que es el Sargento Vidal, que es el cementado de canal de casi 500 metros, que seguramente la semana que viene están empezando, y bueno, la posibilidad de charlar en soluciones concretas para lo que viene, así que muy contento por esta visita, conocer supuestamente a los nuevos ministros y bueno, gestionar, siempre uno, es importante estar en contacto permanente para gestionar cosas para la localidad, ¿no? Yo creo que hay que darle prioridad a la gobernabilidad, es importante eso, todos tenemos la responsabilidad institucional de dirigir los destinos, en este caso nosotros de Campo Grande, ella de la provincia, en un modelo y en una situación muy complicada del país. No sabemos lo que va a pasar mañana, y eso genera a veces, digamos, no genera expectativas, entonces uno tiene que estar gobernando el día a día, por eso mismo el diálogo, los consensos, las charlas por ahí hacen bien y tratar de estar en territorio. Hoy lo mejor que pueden hacer los ministros y aquellos que tienen responsabilidades, venir a territorio a ver la realidad de lo que está pasando. Campo Grande es uno de los municipios que está dentro de Vaca Muerta y el crecimiento es inevitable, y ese crecimiento, vuelvo a reiterar, trae aparejado demandas que hoy, lamentablemente, demandas que no son satisfactorias para la población, que tiene que ver fundamentalmente con lo educacional, con la salud y la seguridad. A la gestión de la gobernadora, como a mi gestión, nos ha tocado gobernar en pandemia, que no es poca cosa, con una crisis económica total y absoluta, como peor que la del 2001. Sin embargo, hemos mantenido, digamos, en pie la gestión. En el caso de Campo Grande hemos tratado de seguir creciendo, tenemos un municipio ordenado, que no tiene deuda, que paga en términos, y que sin lugar a dudas siempre ha tenido un norte de hacer obra pública y tratar en lo posible de estar a la altura de las circunstancias con la demanda de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.